Hay una función que no ha salido con iOS 13, llevamos años intentando que Apple incorpore esta función ya no solo al iPad, que ya sabemos que se puede, sino también a nuestro dispositivo iPhone, ¿vale? Sobre todo en pantallas grandes, que la verdad que sería un puntazo y estaría genial para poder tener dos aplicaciones al mismo tiempo. Aun así, hay aplicaciones que sustituyen esto que Apple no nos deja hacer con el sistema operativo, así que vamos allá. Y es que ya sabéis que esta función no está disponible en iOS 13, es una pena, yo la verdad que me gustaría, personalmente que Apple lo añadiera en iOS 14, podría ser, no lo sabemos, ya hay renders por ahí. Aun así, os traigo algunas alternativas totalmente gratuitas a esta función que ya tenemos en iPad. Algunas de ellas, bueno, pues todas ellas las voy a dejar en la descripción, aun así, algunas de ellas no funcionan todo lo bien que a mí me gustaría, sobre todo esta primero, ¿vale? Vamos a empezar con ella, porque la verdad que no me encanta. En este caso se llama SplitNet. En esta aplicación, si le damos a la S, vamos a poder incorporar, tanto en la parte superior como en la parte inferior, una de estas cuatro aplicaciones. No son las mejores aplicaciones, no son todas las aplicaciones que nos gustaría, pero aún así tenemos las opciones siguientes. Por ejemplo, podremos poner Google arriba, Google abajo, arriba buscar, por ejemplo, Real Madrid, que estamos a día 6 de noviembre y juega un partido ahí contra el Galatasaray en la Champions. Y vamos a poner abajo el Barcelona, espero que no me salga la ciudad, no, me sale el club de fútbol ahí, que también va a jugar o ha jugado contra el Slavia de Praga. Ha empatado ayer, así que, como veis, la verdad que funciona bastante bien, es bastante rápido el buscador de Google. Y después aquí abajo podremos refrescar la página de arriba, refrescar la página de abajo y también ir hacia atrás para seguir usando las combinaciones que nos trae aquí el propio navegador o aplicación. Tenemos Google Maps, eBay y Amazon, por si queremos alguna de estas dos, ya nos abre directamente las dos páginas, bastante bien optimizadas, cargan bastante rápido. Pero vamos con la siguiente aplicación. La siguiente aplicación se llama Split, también está totalmente gratis en la App Store y arriba podremos buscar lo que queramos y abajo también. Lo malo que yo tengo un iPhone 11 y en este caso no está muy bien optimizada la aplicación para la pantalla ya que se ven bordes negros tanto arriba y abajo. Pero bueno, yo he buscado YouTube en la parte superior y he buscado Amazon en la parte inferior y veis cómo funciona perfectamente. Dentro de YouTube vamos a buscar, lógicamente, tu Apple Mundo. A ver si sale un vídeo ahí. Pues sí, mira, se aparece perfectamente. Incluso vamos a ver un vídeo. A ver si se podría. Perfectamente podremos ver un vídeo, pero no es en una sola parte, en la parte de arriba, sino es a pantalla completa. En este caso, bueno, una vez le damos a reproducir ya se abre en pantalla completa. Aún así, tendríamos la posibilidad de navegar a través de los vídeos, de ver los vídeos y luego, si queremos verlo, pues a pantalla completa. En este caso, en la parte de abajo, también tenemos Amazon, pero podremos poner eBay, por ejemplo. Y ya directamente nos buscaría eBay.com. La última aplicación se llama Web Duo y en este caso solo podremos utilizarla de manera horizontal. ¿Qué pasa? Que para mí está muy bien porque la verdad que podremos optimizar un poquito toda la pantalla, ya que mi iPhone 11 Pro sí que me ocupa, en este caso, sí, toda la pantalla. Y podremos buscar a la izquierda algo. Yo voy a buscar tu Apple Mundo, lógicamente, para que no me aparezca nada con copyright. Y ya tu Apple Mundo a la izquierda y he buscado Madrid Wikipedia a la derecha. Así que, como veis, va perfectamente. Tanto izquierda a derecha podremos ver el contenido. No tiene por qué ser, lógicamente, la web. En este caso, sí es una aplicación solo dirigida a la web. Aunque, si nos vamos a bajos ajustes, vamos a buscar por aquí, pues no. No hay como si fuera a abrir diferentes aplicaciones. Para eso podríamos utilizar la primera, que sí que nos deja algunas aplicaciones. En este caso, sí queremos buscar dos cosas diferentes en Google. Sí, esta aplicación sería ideal. Sí, queremos abrir una aplicación en una de estas dos partes. La verdad que no estaría tan bien. Estaría increíble, lo que pasa que, lógicamente, no tienen acceso al sistema operativo, arrastrar una aplicación que nosotros tengamos a una parte o a la otra, que es lo que realmente aparece en iPad y cómo iPadOS ha optimizado este sistema y a mí me gusta muchísimo. En este caso, solo nos deja utilizarlo como buscador y, bueno, es un poquito más pobre, por decirlo. Pero, bueno, chicos, esta es la forma que tenemos de dividir la pantalla o de usar dos aplicaciones al mismo tiempo. En este caso, dependiendo de la aplicación que utilicemos, nos dejará. Y, si no, buscar dos cosas diferentes en dos pantallas de nuestro propio iPhone. Bueno, dos pantallas es una forma de decirlo. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido bastante cortito. Es una función que yo quería, bueno, pues, traeros, aunque no esté disponible en iOS 13. Espero que os funcione. Decidme cuál de las tres es vuestra favorita. La mía, bueno, para buscar cosas, ya os dije que la tercera. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Gracias!